Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa titulado Vivir en Positivo. Mi nombre es Emanuel Cosma, soy enfermero y consultor de salud familiar y hoy hablaremos de un tema muy polémico y sobre el que seguro habrás pensado. ¿Cuál es la alimentación más sana? Juan de Mallorca de 45 años me escribe, Tengo totalmente curada la psoriasis y a mi hijo le falta muy poquito, apenas nada. Recuerdo que me dijiste que me costaría curarme debido a mis horarios de trabajo desordenados. No obstante, me empeñé en hacer el tratamiento de la forma más rigurosa posible y al fin estoy liberado de esta lacra. Te lo agradezco mucho, sigo sin tomar huevos ni leche y apenas tomo proteínas. Ha sido una experiencia maravillosa. La psoriasis es una enfermedad de la piel que la medicina oficial considera incurable. Pero ¿cómo has podido comprobar un tratamiento basado en las leyes de la salud hace que la recuperación sea posible? ¿Por qué muchos médicos no pueden sanar una psoriasis y nosotros sí? Porque nosotros seguimos el sistema hipocrático y ellos no. Porque ellos tratan el síntoma y nosotros la causa. Es cierto que nuestro sistema requiere un esfuerzo mucho mayor por parte del enfermo, pero hacerlo merece la pena. Hay muchas y muy diferentes opiniones y cada quien cree tener la razón. Personalmente, prefiero aceptar el consejo de quien hizo el mundo. Consejo que ha dado resultado cuando se pone en práctica al hacer las curas, siguiendo la alimentación que el Creador dio a la raza humana desde el principio. Además, he comprobado en mí mismo que es verdad. El Creador de la Ley Natural Hablaremos hoy del cuarto principio de la Ley Natural. La alimentación natural, la alimentación más sana. El régimen vegetariano es el recomendado como la forma de alimentación más sana. Esto es debido a que este es el régimen original que está escrito en la Biblia en Génesis 1, 26 al 31. Y dice así, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Barón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, Fructificad y multiplicaos. Y dijo Dios, He aquí que os he dado toda planta que da semilla, y que esté sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semillas, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y el hombre dijo, ¿Por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, Fijaros que tanto a las personas como a las bestias, se les dio vegetales para comer. ¿Cómo es que estos se han vuelto carnívoros? Es debido al pecado de rebelión, y así es que empezó a reinar el mal en el mundo. Cain mató a su hermano Abel. Y el odio y el crimen siguen creciendo, incluso entre los cristianos. También siguen creciendo las enfermedades, la violencia y los vicios. Pero hay una buena noticia. Siguiendo el régimen del Edén, tendrás mucha más salud, y vivirás más años, solo por seguir la forma de alimentación más sana. Y como si fuera poco, eso no es todo. Además, se pueden curar muchas enfermedades que se dan por incurables. Y esto es fácil de comprobar, pues en pocos meses se ven los buenos resultados. Las frutas, las verduras y hortalizas, los cereales integrales, las legumbres, y las oleaginosas, constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador, preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia, y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Los consejos que doy, los doy porque son reales, y he vivido sus resultados. Mi esposa y un servidor hemos seguido este régimen desde hace más de siete años, cuando conocimos esta teoría maravillosa. Nuestros dos hijos han sido criados de la misma manera y han sido sanos. Siguiendo la alimentación más sana y el resto de estos principios de salud, es posible curar enfermedades que son consideradas como incurables. Por ejemplo, la diabetes, el asma, la bronquitis, la artritis, la psoriasis, la tiroides, la gastritis, las hemorroides, las alergias, entre muchas otras. Leed la historia de profeta Daniel, quien, al seguir el menú vegetariano, llegó a ser diez veces más sabio que todos los ministros de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Leed esta historia en la Biblia, en el Daniel, el capítulo 1, versículos 3 al 21. Vamos a hablar del decálogo de la ley mental y espiritual. El cuarto principio se encuentra en el exodo, capítulo 20, versículos de 8 al 11. La Biblia católica de Jerusalén dice así, Recuerda el día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es el día de descanso para Yahweh. Tu Dios, no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad, pues en seis días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahweh el día del sábado y lo hizo sagrado. Se dicta en el catecismo, santificarás las fiestas. En la misma Biblia católica especifica que el día de guardar es el sábado. Tanto los católicos como la mayoría de los cristianos evangélicos guardan el domingo y algunos no guardan ningún día. Este mandamiento es muy importante porque aclara que el descanso es para el dueño y también para el empleado, sea hombre o mujer. Además especifica que el sábado es el séptimo día. Por tanto, el domingo es el primer día de la semana. También especifica que quien lo mandó es el creador que hizo el cielo y la tierra. El motivo también es explicado en este mandamiento, pues en seis días hizo el cielo y la tierra y el séptimo descansó. Por eso lo bendijo y lo santificó. Todos los creyentes desde la creación guardaron el sábado. Jesús, los apóstoles y la Virgen María también guardaron el sábado. Y así se guardó hasta que el emperador Constantino, el grande Constantino, lo cambió en el año 312 en el Edicto de Milán. Ellos, los romanos, guardaban el domingo porque en este día adoraban al sol. El lunes adoraban a la luna y así con diferentes días y elementos a adorar. En inglés todavía se dice Sunday, al día domingo, lo que en inglés quiere decir día del sol. Este decalogo fue escrito con el dedo de Dios en tablas de piedra y se las dio a Moisés. El creador no cambia, ni se equivoca. Adán y Eva pecaron porque comieron de la fruta que Dios les dijo que no comieran. Y a pesar de conocer las consecuencias de que esto trajo, la mayoría de cristianos no quieren guardar el guía que Dios mandó. Cometemos el mismo pecado de desobediencia. Jesucristo fue criticado por los judíos porque curraba en sábado. Pero Jesús no cobraba la consulta. Sus curaciones eran un acto de misericordia. Jesús pasó más tiempo curando que predicando. Y en la tierra nueva se guardará el sábado porque Dios no cambia. Porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen en mi presencia, oráculo de Yahvé, así permanecerá vuestra raza y vuestro nombre. Así pues, de luna en luna nueva y de sábado en sábado vendrá todo el mundo a postrarse ante mí, y dice, Yahvé, yo como naturista cristiano tengo el deber y privilegio de explicar la ley natural para que tengáis mucha salud física. Tengo también el deber de daros a conocer la ley espiritual para que disfrutéis de salud mental y espiritual y disfrutéis de larga vida. para que seáis felices y estéis preparados para la eternidad también. Mi deber es informar, pero ustedes deben decidir, pues Dios no obliga a nadie. Cada uno decide su propio destino para bien o para mal. El Señor te ama y quiere curarte y salvarte. ¿Te dejarás o te resistirás? Prueba y te convencerás. Puesto que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, sencillamente es nuestro deber dar a estas leyes un estudio cuidadoso. Debemos estudiar sus requerimientos con respeto a nuestros propios cuerpos y conformarnos a ellos. La ignorancia en estas cosas es pecado. La semana que viene estudiaremos el quinto principio de la ley natural y también el quinto de la ley moral. Hasta entonces, consultad a Facebook, Emanuel Cosma o en nuestra web, reformaprovita.com Ahí encontrarás la parte práctica de la vida saludable, también las instrucciones para seguir la alimentación más sana y los remedios naturales. Hasta pronto. Amén.